Para desplazarse por Seattle después de que se abra el nuevo túnel de la SR-99, tendrá que tomar nuevas decisiones. Las salidas y entradas del túnel son diferentes a las del viaducto. Piense en los puntos de acceso como dirigirse al norte hacia el Seattle Center o al sur hacia los estadios, para crear un túnel de 2 millas de largo que pasa por debajo de la ciudad. Este video muestra cómo será conducir hacia el norte una vez que se abra el nuevo túnel. La 99 en dirección norte hacia el centro de la ciudad se mantiene igual hasta esta nueva salida cerca de los estadios. Esta salida abrirá aproximadamente una semana después del nuevo túnel. Aquí podrá elegir a la izquierda para permanecer en la 99 y atravesar el nuevo túnel o girar a la derecha para ir al centro y Alaskan Way. Esta salida al centro de la ciudad le lleva a una nueva intersección en la calle South Dearborn, cerca de los tubos de ventilación del túnel. Aquí, autobuses y autos pueden girar a la derecha para ir a las calles del centro o ir directamente a la calle provisional Alaskan Way que se encuentra en la orilla del mar. Lo que elija hacer depende de su destino. Si eligió atravesar el túnel, su próxima decisión será en el extremo norte del túnel cerca del Space Needle. Puede permanecer en la 99 para dirigirse al norte o tome la nueva salida de Mercer Street en South Lake Union. Aquí sus opciones son girar a la izquierda para llegar a Mercer Street y a la Interestatal 5, girar a la derecha en Dexter hacia el centro de la ciudad o ir directamente a South Lake Union. Busque los otros videos para ver qué ruta tomar cuando maneje hacia el sur por Seattle y cómo llegar a la 99 desde el centro de la ciudad una vez que se abra el nuevo túnel.